Aquí no se va a quedar nadie sin votar Por el candidato de la revolución Es un periodista serio de profesión Es Julio César Marcano, amigo de corazón Que suene en todo a Cumares se va a ganar Por ser hombre en este humilde y el locutor Es su gente, no quiere por ser sincero de esta ciudad Nacido, criado y okumareño Por fin, alguien de aquí nos va a gobernar Es un periodista muy serio de profesión Es Julio César Marcano, amigo de corazón Que suene en todo a Cumares se va a ganar Por eso mi voto es pa' Julio César Con esperanza, con decisión Ocumareño de pura cepa, alcalde de la revolución Vamos a ganar compadre, vamos a ganar Con Julio César y el PSV, vamos a ganar Vamos a ganar compadre, vamos a ganar Con Julio César y el PSV, vamos a ganar Por eso mi voto es pa' Julio César Con esperanza, con decisión Ocumareño de pura cepa, alcalde de la revolución El que tenga ojos que vea Y el que tenga oídos que oiga Cuyo César Marcano El alcalde ocumareño ¡Dalante, compatriota! Aquí no se va a quedar nadie sin votar Por el candidato de la revolución Es un periodista serio de profesión Es Julio César Marcano, amigo de corazón Que suene en todo Cumares se va a ganar Por ser hombre en este humilde y el locutor Que su gente lo quiere por ser sincero de esta ciudad Nacido, criado y ocumareño Por fin, alguien de aquí no va a gobernar Es un periodista muy serio de profesión Es Julio César Marcano, amigo de corazón Que suene en todo Cumares se va a ganar Por eso mi voto es para Cuyo César Con esperanza, con decisión Ocumareño de pura cepa, alcalde de la revolución Vamos a ganar, compadre Vamos a ganar Con Cuyo César y el PCV vamos a ganar Vamos a ganar, compadre Vamos a ganar Con Julio César y el PCV vamos a ganar Por eso mi voto es para Cuyo César Con esperanza, con decisión Ocumareño de pura cepa, alcalde de la revolución Vamos a ganar, compadre Vamos a ganar Con Julio César y el PCV vamos a ganar Vamos a ganar, compadre Vamos a ganar Con Julio César y el PCV vamos a ganar Por eso mi voto es para Cuyo César Con esperanza, con decisión Ocumareño de pura cepa, alcalde de la revolución